Vaya, y damos inicio Ya regresamos Ya regresamos Vamos a comenzar a medio Tinear estas Tortillas, chiquititas Ahí en la plancha ponga ya, ajá Estas rapiditas Hay que tiramos Más rápido que veloz Si Chiquititas Ajá, el nombre Ahorita le digo Ahí está Ya tenemos ahí Los invitados Vamos a ir a presentar Unos personajes Para que les cuento Aquí pues si Usted sabe que nosotros hemos traído A los platudos A los platudos Un invitado gente Aquí dijo Ingeniero, venga a ver La mezcla que estamos haciendo Aquí Ya me pongo aquí No Vamos a tomar el brazo Le vamos a ir esto Diciendo ¿Cómo me hagas las tomas? Ajá, ajá, ajá Mira, aquí hicimos Una mezclita Carne de red Carne de pollo Con quesillo Aquí va el quesillo Derretido Sí Y listo para Para Hacer los primeros Sí Y vamos a Le damos La mara lejos Cuando le ir Espacio No se coman Vamos a ver Va, está untándolo Aderezo Ajá Mostaza Y mayonesa Ahí están Pensé que Las otras voladitas Me quedaron Ahí ¿Y eso que está allá? No la había visto No, hombre ¿Y cómo no me había dicho? Miren, pues si yo aquí estoy Más rápido que una tortuga No Vamos a ver Está perdido todavía Llevé que en saber Todo eso ¿Verdad? Es favorito Más de la práctica Como dicen No, la práctica La he perdido Sí Es buena que la acepta Sí, porque la práctica Déjenme decirle Que uno la pierde Con el tiempo Que uno ya deja de hacer Que no se le olvide Cómo van las cosas Dejamos muy aparte Ajá Pero la práctica Se pierde Eso Sin duda Sí Vamos a comenzar Y ahí pues Bueno, y acá tenemos ya Los invitados Los invitados A Mirna Al ingeniero Charito Dijo Dijo el travieso Me Joloplato Vamos a tener Dijo Ajá Vaya Ahí está el ingeniero El título Lo ha dejado Lo ha dejado No, pero ya lo vamos a Están pidiendo Que lo demuestre Y acá Porque Dijo Aunque sea Un título Falsificado Dijo Vamos a ir A Vamos a hacer Un trance Ay no Qué barbaridad Vaya pues Ahí está el ingeniero ¿Y cómo ha estado Ingeniero? Pues gracias a Dios He estado Bien, bien Bien Qué bueno Dándole gracias a Dios Por este día Que ya estamos Terminándonos Sí Y aquí pues En esta fiestecita Que los invitados Ajá Pues tenían que acompañarnos Nosotros nos sentimos bien Estar ahí todos En familia Sí Ahí está Mirna Así es ¿Qué tal Mirna? ¿Cómo estás? Ah pues Agradecida con Dios Porque nos ha regalado Otro día más Ajá Y pues ahí agradecerle A ustedes también Por la invitación Que nos ha sido Falsamos Para estar Vale Gracias A ver 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 Ojalá A ver A ver A ver Ojalá Ojalá A ver A ver Ajá Otro Cumpleañero Ajá Ay no Vale Ahí está Charito ¿Cómo está Charito? Pues bien Gracias a Dios Que hay A ver Primeramente a Dios Y después a ustedes Por haberlos En el lado Y no sé Si Fíjense que La amiga Marisela Ella dijo Yo quiero que Hagan una comidita Ahí Que se reúna La familia Y entonces Aquí estamos Falta más familia Ojalá No nos vayan A quedar Así es A ver Gracias a la amiga Marisela Que hizo Todo posible Y después a ustedes Muy bien Y gracias a ella Vamos a disfrutar La amiga Marisela Es la que no tiene Aquí San Fabio Ah sí La amiga Marisela Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que Dios la guarde Así es Pues Muchas gracias Yo sé que El aprecio que tiene A la familia Es grande ¿Verdad? Sí Se le agradece mucho Y pues Dios Le va a multiplicar A todos nosotros Así es Bueno Entonces gracias A ella Estamos acá Y vamos a Proceder Las niñas me tienen Aquí comiendo Me tiene la niña Está ahí comiendo Olo cosas saludables Mire Soda Ahorita me ha traído Tremenda Esta fecha Este es para vos Abuela Vaya los vegetales Vamos a ver ¿Dónde están Los otros invitados Y falta más Falta ahí mami Pero ¿Dónde nos ha incorporado? Ya va a venir Por ahí Sí Ya va a venir Por ahí Porque no es posible Que se nos quede Acá tenemos A los otros La cumpleañera Ya está acá La tiernita Tiernita Ay Es que está Está buena La plática Va Chelita Chelita ¿Qué puede decir usted? Ah pues Que estoy agradecida Con Dios Y también Con la amiga Marisela La verdad Que hizo posible esto Y pues gracias A ella Estamos aquí reunidos Y pues todos Vamos a disfrutar De lo que hay Ah sí hombre Y va a haber algo Bien rico Y ahí está Enrique Enrique ¿Qué puedes decir vos? ¿Cómo estás en tiempo De estar acá? Bien 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 ¿Feliz? Súper bien Estar con esta familia Agradecerle a la amiga Por esto que mandó Por esta comida Agradecerle mucho Y fue muchas bendiciones Para eso Ahí está Allá está Nelson En la silla de este Ya lo vieron ahí Ahí andado con todo Ahí dice Vicente Vaya Nelson Así es de que Estamos acá Y acá sí vamos a disfrutar De los saludos alimentos Gracias a Erika A la amiga A Diosito También que todo Es el principal Porque está ahí Con nosotros Que nos da la salud La vida Y pues Le ha tocado el corazón A esa amiga La verdad Porque aquí pues Nosotros estamos disfrutando Aquí en el grupo En familia Porque la familia Es grande Y eso falta ¿Cuántas sillas Mataron a alquilar? Alquilar 620 Entonces Deseándole Muchas bendiciones Ahí a esa amiga Pues que Dios Lo multiplique Y la siga bendiciendo Muchísimo más Ahí está Ahí está El arquitecto Bueno ¿Y qué pasó? ¿Ya ha dejado El ingeniero por allá? Ahorita ya lo tenemos Ya Para que diga Qué pasa Estoy por acá Ah Vaya Vaya ¿Cómo te sientes? Puro que Tenemos el tiempo corto Bien Ajá Muy agradecido Yo con la amiga Marisela Ajá Marisela Muy agradecido Ahí con ella Por haberle hecho esto A Chelita Pues Muchas bendiciones A ella Y a toda su familia Así es Y esperado Que Dios La bendiga siempre Y yo le voy a multiplicar Todo esto Que acabo de hacer Así es Acá tenemos A Claudia También Acaba de cumplir Año Esta bicha También Y no le hicimos La malteada No la tiramos Para arriba Pero a las pilas La metieron A las maltes Eso es Pues no No y ahí le hice Gracias O yo Va No le pones la cuenta No te preocupes Vaya Entonces Claudia ¿Cómo ha estado? Si le iban a mandar algo No pues gracias a Dios Estamos bien Felices Contentos Porque Diosito Pues nos acaba De regalar otro año Y pues ahorita En esta ocasión Es Chelita Ajá Y pues ahí Muchas gracias A la amiga También Y a ustedes Por vernos Bueno Vamos a tener casa Diana Esperamos más Ahí tenemos A Esmeralda Aquí estamos ¿Cómo está Esmeralda? Bien Gracias a Dios Agradecida con Dios Primeramente Después con la amiga Y con Erika Y con ustedes Que nos han invitado Bueno Ahí va Y colochito Si se mira bien Se le ven todos los colochitos No 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 me preocupes Si Ah Pues también Vamos a darle gracias Primeramente a Dios Pues porque Le ha permitido Trabalar más de vida A la Erika Pues y también A la amiga Que hizo de bonito gesto Pues en En hacerle esta fiesta A ella Y muchas bendiciones Para la amiga Y esperamos Que yo se ve Ahí está Y acá Si viene la comida Vaya Aquí tiene Ya miran Los primeros El travieso Lo habíamos dejado Solo Pero ya vinimos Travieso Lo habíamos dejado Solito Pero aquí estamos Con todos los poderes Ya Ya me imagino Cómo te has de sentir Ahorita ¿Cómo? Ajá Ahorita Tiene bastantes pedidos Pero Todo por su princesa ¿Verdad? Así es Y no Pero la verdad Es que Como Recuerden Que cuando Estoy En progreso Uno No tiene Las puertas No hay En espacio Suficientes También Me cocina Poco Sechito Entonces Ahí Revisamos Bueno Aquí va Uno sin queso Sin queso La verdad Este sin queso Queda bien Este El de Mirna Que a ella no le gusta El queso Y el de solo carne Ya lo tiene Ahí Va Bueno Y ahora Ahora sí Ya están Todos los invitados Ahí está El tío Beto Ella Aquí le han dejado Este guacal Allí a la parte Del tío Beto La Erika Creo que Ahí estaba La comida Ahí está No Espere Le vamos a dar vuelta Entendale Vamos a dar vuelta Porque es un burrito Y aquí está el tenedor Y el cuchillo Así que ya vamos a disfrutar De los alimentos Ahí viene la Alexa Ya ve Ale Eso es lo que va a comer usted Eso va a comer usted En el cuchillo También Se lo voy a voltear Para que cabale Ahí está Vaya ahí está Aquí Más por acá Aquí Soda De cuál Aquí no era soda Vaya De esa De esa ahorita No hay Bueno después Que vaya a traer La Erika Bueno decía Ya está también La tía Mirna Está la ingeniera Ya está Básico Así que Una pausa Y volvemos Nelson Sin embargo No han traído Todavía la orden No Pero acá Solo los Mixtos faltan Y todos Pedimos casi De esa Porque Bueno De la De la De la De la De la De pollo De pollo De pollo Por eso Ya Ya le vino Ahorita Nosotros Las horas Tenemos La Viva William Si o no William Ah Si Dale Si A veces Si Está Yo lo hubiera Comido Ya O O O Va a Esperar Está bien Ahí Está Está Llorando Si Yo Falto Yo 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 Yo